Con la cosecha de dos medallas de plata y una de bronce, inició la participación de la delegación duranguense de la disciplina de taekwondo en la cuarta edición de los Juegos Nacionales Conal. La primera presea fue obtenida por Dominic Sofía Muñoz Figueiras en la categoría infantil de 39 kilogramos, que enfrentó en la final al chihuahuense Mia Guzmán García, contra quien sucumbió y se apoderó de la presea de plata. Otro de los atletas que llegó hasta la final fue Martín Emanuel Hernández Lazal, dentro de la categoría cadete de menos de 67 kilogramos. Lamentablemente, la final sucumbió ante David Chavarría de Nuevo León en una pelea que prácticamente se definió en el último suspiro a favor del régimen. Finalmente, Abril Guadalupe Nuncio Alemán se apoderó de la presea de bronce en la categoría cadete de menos de 29 kilogramos. Ella cayó ante la tamaulipeca Laura de la Cruz García. Cabe mencionar que este evento se realizó en Code Paradero, que se ubica en Guadalajara, Jalisco.